Oye, 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 ¿a qué entiendes? ¿Qué sabés? Oye, oye Me falta la rutina, nos vestimos sin hablarlo La brisa muere más que la pasión, me pesa cada día Los recuerdos y los ratos, como dardos clavan este corazón Y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Y si nos quedara un poco ayer, si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente, yo te adoro por la vida Y si nos quedara un poco ayer, y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo Y si nos quedara un poco ayer, que nadie puede amarte más que yo Como fue que la costumbre, cambió esta manera de querernos Y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar, y si nos quedara un poco ayer, si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente, que yo te adoro por la vida Y si nos quedara un poco ayer, y si no pudiera hacerte más el amor Si no te he dicho así, que nadie puede amarte más que yo Que sabe en realidad que es lo que quiere Me enfrenta el miedo de perderlo para siempre Si nos quedara por tu tiempo Si mañana acaban nuestros días Diciendo que ha dicho suficiente Que te adoro con la vida Si nos quedara por tu tiempo Si no pudiera hacerte más el amor Si no llega jurarte Que nadie puede amarte más que yo Más que yo Más que yo Si de música sonidera se trata Revilla Records Es la marca líder Busca nuestro logotipo En Youtube, Spotify Y en todas las plataformas digitales Porque seguramente Es un bombazo Revilla Records